Cielo Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo, joyeria de estrellas Que a nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruega de adiós que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Y que la dueña de mi alma Escoja la estrella Con más resplando Cielo, joyeria de estrellas Que a nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Sabiendo que no son mías Con más resplando Música 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 Música